Teo arena, me encontré, teo arena, al caminito, teo arena, si me fue, teo arena, pero que mira el caminito, teo arena, que al camino del camino de gorena, me doy la vuelta al mundo, teo arena, y me vengo, arrancaba compadre, sabor, como suena Y bailamos, su besito, epa, 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 ahora a los traves, que te, eso Su besito, opa ¿Dónde estás con el sol? Caminito, de Valera No te encontré, de Valera Al Caminito, de Valera Si me fue, de Valera Si el camino del Camino de Valera Le doy la vuelta al punto de la Y me voy para el requino de Valera ¡Eso es! ¡Otra vez! 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 Amigos, así nos estamos despidiendo corteando este beso de ustedes agradeciendo que nos hayan invitado muchísimas gracias y nos volveremos a ver en otra nueva oportunidad junto con nuestros amigos Cristian Jerónimo Julio Nano Pablo Sonora, Ovación 2000 Eduardo, gracias por haber estado con nosotros en este programa Cobre Música y de ustedes realmente magníficos maestros y de la presentación de ustedes en este gran programa 25-1704 es el teléfono de contacto junto a ellos y también a usted que está en su hogar en nombre de Coelco Chile, Edición El Teniente como siempre nos volvemos a encontrar la próxima semana en otro Cobre Música y usted Cobre Música y usted en el cable USB un programa familiar siempre te acompañará este cool le brindará Cobre Música y usted y usted ¡Pobre música y usted!